El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó el plazo de 48 horas para que el Partido Encuentro Social registre candidato a la gubernatura de Oaxaca. Ramiro Gabriel León Ramírez, representante del PES ante el IEPCO, manifestó que se debe garantizar el derecho que tiene este instituto político para que se concediera dicho plazo y pidió que no los dejen sin participar. Tenemos un acuerdo en donde se nos daban 48 horas que realmente es un tiempo muy corto para poder seleccionar a una persona que pueda ser representante en nuestro partido como candidato a gobernador. Por eso es que estamos solicitando en este acuerdo que nos permita una ampliación de ese término para poder determinar quién puede ser nuestro candidato a gobernador. Por su parte, el consejero del IEPCO, Gerardo García Marroquín, señaló que Encuentro Social ya no se puede unir a una coalición. Agregó que la fecha límite para eso era el pasado 2 de abril, por lo que mencionó que sí se le podría hacer una prórroga para que elijan un candidato a la gubernatura. Ahorita analizando y por lo mismo tendríamos que engrosarlo a este proyecto de acuerdo porque ya es la verdad jurídica. Ya es una verdad jurídica que debe atenderse en este acuerdo mismo y que tiene que ver con nuestro acuerdo emitido en la fecha anterior para los registros de las candidaturas. El presidente Gustavo Meugerio Nájera afirmó que es benéfico que se le den 48 horas más a Encuentro Social. Esto durante la sesión extraordinaria en las instalaciones del IEPCO, donde el Consejo General aprobó que el partido de Encuentro Social debe de presentar un candidato con límite al 16 de abril. Yo propondría un acuerdo, un punto de acuerdo adicional en donde se le diera al partido Encuentro Social un nuevo plazo adicional de 48 horas para que, si así lo desea, pueda solicitar registro de candidato a gobernador y poder participar en la contienda. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.